Esta semana, jueves y viernes, que es la inauguración de la 22 Feria de Comercio Internacional, que año con año se viene haciendo como parte de las actividades de la asignatura de mecanismos de promoción de los estudiantes de comercio internacional. Los alumnos hacen un ejercicio de un mecanismo de promoción, que es una feria de comercio internacional, en donde ellos crean a partir de la nada productos completamente originales y hacen una demostración ahí en la feria de cómo funcionan los productos.